Producto de un monomio por un polinomio. Sea el monomio 2x, que queremos multiplicar por un polinomio, 3x cuadrado por menos 4x más 5. Has de recordar la propiedad distributiva. ¿Sabes cuál es la propiedad distributiva? Pues tú, imagínate que salgo un sábado por la noche. Si me encuentro con Scarlett Johansson, con Megapookbox, y con otra muchacha mona. ¿Vinny Felón? No me gusta. ¿Otra? ¿Binny Pig? ¿Cómo? ¿Megapookbox? No me gusta. Ya está puesta. ¿Binny Pig? No me gusta. ¿Servida? No me gusta. ¿Megapook? No me gusta. Está puesta ya. No, no te he usado. ¿Otra? No me gusta. ¿Ajusta servida en alemón? La de Titania. ¿Cómo? La de Titania. Venga. Hey, Luis. Hey, Luis. ¿Qué tal? ¿Tú qué crees que haría yo? Sí. No. No. ¿Qué pienso más? Primero, me liaría con Scarlett. Con todas. Luego, me liaría con Megan Fox. Y luego, me liaría con Kay Queen. ¿Vale? Tengo que multiplicar cada uno de estos por cada uno de estos. Este por este. Este por este. Este por este. No venga. Bien. Yo diría que tú se hacía con un número. Entonces, para multiplicar dos monomios, tienes que hacer el primero el 5. Más por más. Más. 2 por 3. 6. 6. X. X por X cuadrado. Y 3. Luego, más por menos. Menos. 2 por 4. 8. X por X cuadrado. Menos más. Más por más. Más. 5 por 2. 2 por 5. 10. Y X. Ahora bien. Si el monomio de alante es negativo. Cuidado. Paquito. Menos por más. Menos. 3 por 2. 6. X por X cuadrado. X cubo. Menos por menos. Más. 3 por 4. X por X. X cuadrado. Y menos por más. Menos. 3 por 5. 7. Y X. Vale. Ahora vamos a multiplicar 2 por el 1. ¿Vale? ¿Por qué ha puesto X de menos 3 equipa multiplicado por esto? Porque me lo imaginaba. Ojo. Y eso era la mujer, ¿no? Ah. Claro. Y yo era el. Era el. Ahora bien. Bien hecho. Si salimos yo. y mi amigo Pedro y nos encontramos a Scarlett Johansson Megan Fox otra la de antes no, otra MF JL KE KW KW no, otra JL que al final ese soy yo otra esa mi madre otra es que no hace mucha JL otra que no conoce tía Pina es así la otra tiene una de las clases que voy a decir que es de Shakira yo que soy una pila pero no hago una pero es que no me gusta ninguna de las demás ¿quién quiere escuchar una de esas? otra y yo pongo agua pinta esa que miro por gracia vamos a poner a Chris Wittlespoon pero aquí está ¿qué haría? si, es una mujer primero me liaría yo otra vez a Scarlett Johansson luego yo con Megan Fox y el Pedro como yo con Chris Wittlespoon y luego Pedro con Scarlett Johansson Pedro con Megan Fox y Pedro con Chris Wittlespoon ¿entendrán? aquí es lo mismo cojo este y lo multiplico por estos tres uno dos y tres y luego este son los mismos tres uno y tres entonces sería seis y uno y uno primero este por este este por este más por menos menos tres por seis y el cuatro x por x x por acá más por más más tres por cuatro doce x y ahora menos por más menos cinco por dos diez x por dos menos por menos más cinco por seis treinta x y el cuatro menos por más menos cinco por cuatro y ahora tengo que operar los que puedo operar por ejemplo este se me plantea este los voy a poner ordenados y operaría este con este y este con este porque son semejantes de aquí no puedo hacer nada más si el signo primero está delante menos se rechina y si jamás se suma ¿todavía estamos así? ¿todavía estamos así? no no siempre se suma no es que el problema es que tú quieres entender reglas fijas que se aplican siempre y cuando te cambian algo de esas reglas o no las ves o se te olvidan te equivocas tú tienes que entender lo que estás haciendo estás haciendo al restar dos números negativos menos cuatro menos dos lo que estás haciendo es bajar cuando hay camones y bajarlos por eso los dos números se suman cuando son restantes no vale cuando son restantes del mismo signo cuando son del mismo signo pero esa regla es la que se está contendiendo adiós bien Gracias.